Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez, yo soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenidos a esta transmisión y este video en YouTube, donde hablaremos acerca del amor propio, cómo cultivarlo, cómo conseguirlo, cómo fomentarlo. Bueno, antes que otra cosa, los invito a que me sigan en mi canal de Twitch, donde realizo transmisiones en vivo todos los lunes y jueves a las 8 p.m. hora del Centro de México y posteriormente subo el video editado, subiré el video editado a mi canal de YouTube. El día de hoy, como les comento, voy a hablar acerca del amor propio y voy a retomar también algunas de las preguntas que me dejaron en YouTube acerca de este tema. Para iniciar con este tema del amor propio, cómo cultivarlo o el amor a uno mismo, pues hay que partir de dos cosas. Lo primero es qué es el amor y luego, pues, qué es el uno mismo, ¿no? Porque el tema con, o algunos de los problemáticas que me pueden preguntar, por ejemplo, si era lo mismo que la autoestima, etcétera, pues siempre va a tener que ver de qué manera definimos esto, ¿no? Entonces, quiero partir de qué es el amor. Y la realidad es que si nosotros hablamos de qué es el amor y si te lo preguntas a ti o se lo preguntas al vecino o a cualquier persona, muchas personas hablan de amor como un sentimiento, como una emoción. El amor muchas veces como que se permea con esta idea de que amor es igual a enamoramiento, ¿no? Entonces, dices, yo siento amor por tal persona, ¿no? Yo siento que esta persona, yo siento amor hacia ella, ¿no? Entonces, a veces, sobre todo con el amor de pareja, y aquí quiero ejemplificarlo porque es muy claro, ese proceso es en realidad enamoramiento. No estaremos ahí hablando de amor como tal. El enamoramiento sí es una emoción, sí es un sentimiento, y el amor no. Existen diferentes tipos de amor. Hay el amor paternal, el amor maternal, el amor de pareja, el amor a uno mismo, el amor a Dios. Existen diferentes tipos de amor, pero prácticamente todos tienen, digamos, están fuera del concepto de emoción. ¿Por qué enamoramiento es diferente que amor? ¿O por qué el amor, yo diría, que no es una emoción? Pues muy simple. Porque ese, digamos que, si dijéramos, el amor es algo que simplemente se siente. En el momento en el que yo lo deje de sentir, pues entonces yo diría, es que ya no amo a, no sé, a tal persona, o ya no me amo a mí mismo, ¿no? Y esto nos pasa, por ejemplo, con la felicidad. Nosotros decimos, ah, es que ya no estoy siendo feliz, me detengo un momento a pensar y ya no me siento feliz en este momento, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en una relación, ¿no? Y entonces decimos, es que la felicidad, al igual entonces que el amor, pues son emociones y son pasajeras. Esa es, digamos, la concepción tradicional. Pero en realidad el amor va mucho más allá. El amor, en primera, yo les diría que el amor es una decisión. Y el amor, también recurriendo a otras de las transmisiones que he realizado, el amor es un valor. Y para esto quiero responder a una de las preguntas que me dejaron aquí en YouTube. Este, voy a revisarla y voy a comentárselas aquí. Dice, dice Isidro, ¿Cómo enseñar el amor propio a los hijos y cómo aprenderlo nosotros mismos cuando no nos lo enseñaron? Y entonces, aquí vamos a partir de que el amor no es algo que, como no es una emoción, yo no puedo enseñar una emoción, pero el amor al ser un valor, este sí que lo puedo practicar, sí que lo puedo enseñar, y no tanto, los valores no se enseñan tanto a través de, vamos a decir, como de un salón de clases o como de reglas, sino que muchas veces, si yo quiero mostrarle a alguien que viva un valor que es importante, de la misma manera en la que yo lo vivo, muchas veces lo voy a tener que hacer a través de actos, a través de yo vivir este amor propio, y entonces invitar a las otras personas a que se unan a este tipo de vivencias que yo realizo, o este tipo de actos que yo realizo. Entonces, digamos que el amor propio y inculcarlo a otras personas, puede ser mi pareja, puede ser mis hijos, o puede ser mi familia, quien sea, siempre va a tener que ser a través de la invitación a seguirme como modelo a través de los actos de amor propio que yo realizo. Ahora, la ventaja de que el amor sea un, el amor propio sea un valor, es que yo puedo realizar actos para fomentarlo y hacerlo crecer, y no es algo con lo que simplemente o nazco, o es algo que se me debió de dar, sino que es algo que yo puedo cultivar. Los valores se cultivan a través de actos, y esos son los actos que van a educar a el resto de las personas que yo quisiera compartir con ellos, entonces hay que hacerlo a través de actos. ¿Qué tipos de actos? ¿O cómo fomentar el amor propio? Pues justamente de eso voy a tratar la siguiente parte de la transmisión. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algo, que el amor propio, me preguntan, ¿es lo mismo que la autoestima? Y quiero aquí nada más retomar esta pregunta que me hicieron, comentarla, dice Petra Pérez, pregunta, ¿el amor propio va junto y pegado con autoestima? Y la respuesta es que no. A ver, el problema aquí es que en psicología muchas veces, si tú le preguntas a muchos psicólogos, vamos a decir, si tú le preguntas a la gente, a un físico, ¿qué es la velocidad? La velocidad siempre te va a decir, el físico siempre te va a decir lo mismo, ¿no? Todos los psicólogos te van a decir algo diferente. ¿Por qué? Porque en psicología usamos mucho lo que se llaman constructos. ¿Qué es esto? Pues un concepto muy grande que tiene muchas definiciones y que depende cómo lo defina yo, se aplica o no se aplica a mí. Entonces, o se aplica o no se aplica en determinados casos. Si a mí me preguntan, ¿el amor propio es lo mismo que autoestima? Yo voy a decir siempre que no. Porque la autoestima está muy pegado, más bien, a la sensación de logro conseguida a través de haber triunfado en determinados eventos o determinadas situaciones durante mi vida, ¿no? Si a mí, yo tuve la fortuna, no sé, de que se me dio muy bien, no sé, un deporte o era una persona muy popular o una persona muy socialmente muy activa, ¿no? Entonces, quizá eso dices, ah, pues es muy fácil para mí tener autoestima. ¿Por qué? Pues porque veo los logros allá afuera y muchos dirán, bueno, pero es que eso no es tanto autoestima. Pero la realidad es que normalmente fundamentamos la autoestima en situaciones externas a nosotros, rara vez es en situaciones internas. Si tú fundamentas tu autoestima en un valor interno, entonces puede ser que sí, que el amor propio sea lo mismo, pero generalmente no lo hacemos así. Generalmente la autoestima siempre viene de un montón de logros que vienen marcados de allá afuera y que alguien nos ha dicho que los hemos conseguido. Entonces tú vas a tener una alta autoestima si tú triunfas básicamente, ¿no? Pero si tú no triunfas o triunfo en lo que socialmente decimos es una persona triunfadora, es una persona, no sé, emprendedora, es una persona proactiva, tantas cosas que podemos decir, pero si tú no eres nada de eso o no lo has realizado en este momento, entonces automáticamente pues tú no deberías de tener autoestima. Y justamente por eso están peleados. Muchas veces más bien el tema de autoestima sí se relaciona a veces con cierto nivel de narcisismo o con cierto nivel de egocentrismo que hemos hablado también aquí en esta transmisión. Ahora quiero continuar con el uno mismo porque ya hablé del amor, el amor como valor. Y ahora quiero decir el uno mismo, ¿qué es el uno mismo? Porque el tema es el amor a uno mismo y cómo cultivarlo, ¿no? O cómo hacerlo crecer. ¿Pero qué es uno mismo? Cuando hablamos del ser es algo sumamente complejo. ¿Complejo por qué? Porque por lo menos lo podemos dividir en cuatro grandes esferas que todas son yo y a la vez ninguna lo es y todas juntas puede ser que sí lo sean, pero incluso si juntamos estos cuatro elementos puede ser que ni eso nos alcance para poder definir que sea el uno mismo. ¿Cuáles son estos cuatro esferas? Un ser biológico, psicológico, social y espiritual. Un ser humano, decimos que un ser humano es un ser biopse por esto, biológico, psicológico, social y espiritual. Entonces, yo puedo definirme a través de todos estos elementos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos puede tener diferentes actos en los que yo esté procurando el amor propio, el amor a mí mismo, ¿no? ¿De qué manera? Yo voy a particularmente aquí hablar del aspecto psicológico, pero uno que puede quedar muy claro es el ser biológico, cómo lo cuido, o cómo lo amo, o cómo lo aprecio. Y esto se puede ver muy claro en cosas como ¿qué hago por cuidar mi cuerpo? ¿Qué hago por cuidarme físicamente? ¿Qué hago por cuidar? Voy a decir, la máquina que es la que lleva todo. Como si yo tuviera un coche, pues requiere mantenimiento, requiere que le hagan los servicios. Igual yo, ¿yo qué hago? ¿Qué actos de amor produzco en este cuerpo? ¿Con qué lo alimento? ¿Con qué tanto ejercicio hago? Este tipo de cosas, ¿qué tanto no sé fumo? ¿Alcohol en exceso? O sea, ese tipo de cosas que van mermando, digamos, que ahí se ve muy claro una persona que quizá empieza a cultivar amor desde esa parte, ¿no? Pero ese es solo uno de los aspectos, el aspecto biológico. Y quizá, lo voy a decir así, el más, el del que más sabemos, ¿no? Porque al final del aspecto biológico sabemos bastante. Pero en cada uno de los otros dominios también podemos hacer cosas para fomentar el amor propio. Y aquí te voy a dejar cinco, cinco actos. Tú puedes, e idealmente, se va a tratar de que se fomente el amor a cada uno de estos aspectos. Sí, porque al final decimos amor a uno mismo y uno puede pensar en que, bueno, es que a mí no me gusta cuando, por ejemplo, en el ser biológico, a mí no me gusta cuando yo me veo al espejo, ¿no? Yo no veo a una persona que refleje todo lo que a mí me gustaría hacer, quizá por ideales estéticos o quizá, en el peor de los casos, por algún tema de alguna enfermedad o alguna situación de discapacidad, ¿no? Entonces, a veces, ese reflejo que vemos en el espejo no empata con algo que yo, por el cual siente amor y entonces, ahí también lo puedo fomentar, pero igual en el aspecto social, ¿no? Yo me veo con pocas relaciones, con pocos amigos, con vínculos muy frágiles, con familia, con personas, con pocas personas a quienes amo y entonces digo, es que esa parte social tampoco me gusta y en el aspecto psicológico digo, bueno, es que yo tengo acá a rato pensamientos negativos, pensamientos de que las cosas están muy mal y entonces digo, es que eso tampoco lo amo y entonces cada uno de esos aspectos se puede fomentar el amor hacia ellos y cada uno recibirá, deberá recibir un trato especial, ¿sí? Porque cada uno de estos aspectos lo tenemos que tratar como se debe y por eso, aquí te voy a dejar los cinco consejos de cómo fomentar el amor a uno mismo desde el aspecto psicológico, vamos a comentarlos, el primer consejo es quizá el más difícil que te quiero compartir y es el de desengancharte de tus juicios, ¿qué es un juicio? Yo a los pacientes muchas veces les platicaba y les decía que tratamos de hacer la metáfora de que mi mente es una especie de juez, ¿sí? que siempre está como dictando, criticando y mandando condenas, ¿no? Un juez que es sumamente duro con uno mismo hace juicios rápidamente sobre sobre mi aspecto, sobre mis capacidades, sobre mi sobre lo que voy a lograr y siempre generalmente son aspectos muy negativos, pero yo puedo lograr desengancharme de esos pensamientos. La diferencia entre la gente con un alto amor a sí misma y una persona que no tiene un alto amor a sí misma no es que la primera no tenga pensamientos negativos, no es que la primera esté libre de autocrítica, es que ha aprendido a soltarlos y esto se relaciona mucho con una de las preguntas que también me dejaron y que quiero contestar en este momento es la pregunta de Laura Blanco dice en YouTube dice yo no sé si esto se relacione pero ¿cómo reconocer los logros propios y dejar de sentir que son opacados por los de los demás? ¿Cómo dar crédito del que uno es y logra sin pensar en los demás? Muchas gracias. Pues claro que se relaciona porque justamente está hablando de estos juicios que inmediatamente cuando nosotros logramos algo nuestra mente nos dice que no fue suficiente o cuando nosotros queremos aventurarnos a crear algo nuestra mente nos dice que no lo vamos a lograr o cuando nosotros queremos emprender algún proyecto e inmediatamente llega el pensamiento de que va a ser un fracaso entonces el tema es cómo aprender a bajarle dos rayitas a ese juez que tenemos en la mente que podemos decirle juez o podemos decirle de la forma en la que ustedes quieran pero todos estos pensamientos existen diferentes técnicas para aprender a desengancharme ¿qué es esto de desengancharte? básicamente a lo que me refiero es que en ocasiones estos pensamientos nos aferramos tanto a ellos que creemos que son la realidad es decir que yo he pensado tanto que voy a fracasar o que mis méritos no son tan valiosos como los de otras personas que prácticamente creo que esa es la realidad es decir ahí ya estoy completamente fusionado a un pensamiento y se puede ver muy fácil se puede ver fácilmente en los estereotipos que las personas tenemos porque a veces decimos no es que yo no tengo estereotipos o yo no yo soy súper ¿cómo se podrá decir? como amigable con todas las nuevas ideologías pero hay muchos temas que despiertan inmediatamente polémica y estereotipos yo no voy a decir aquí ninguno porque no se trata de eso pero seguramente tú puedes reconocer alguno de ellos y el tema es que ahí inmediatamente vemos que ese tipo de estereotipos nosotros ya estamos así nosotros ya estamos enganchados tan fuerte que creemos que ese estereotipo es la realidad y el primer paso siempre va a ser darme cuenta de ese pensamiento que me está dictando ese juez adentro de mi cabeza y la técnica más fácil para soltarlo es la siguiente la próxima vez que yo me dé cuenta de que mi mente me está diciendo ese tipo de juicios y ese tipo de críticas lo que debo hacer es uno darme cuenta del pensamiento que estoy teniendo y dos es decirme en voz alta preferentemente graciasmente por el pensamiento de tal no graciasmente por el pensamiento de que voy a fracasar graciasmente por el pensamiento de que me va a ir súper mal en el trabajo graciasmente por el pensamiento de que no sé de que de que voy a avergonzarme de que voy a fracasar de que voy a hacerlo mal de que voy a hay tantas cosas de que soy lo peor graciasmente por este pensamiento pero ahorita no y van a decir y ya con esto me desengancho la realidad es que muchas veces sí sí y te voy a decir por qué porque esto lo único que hace es darme cuenta del pensamiento que está en mi mente darme cuenta de que esa frase que me estoy diciendo es simplemente un pensamiento que se cruzó por mi mente y que no es la realidad y cuando yo la empiezo a soltar a través de este tipo de técnicas de darle gracias al pensamiento entonces me empiezo cada vez a desenganchar más rápido entonces el consejo número uno para desengancharte de tus pensamientos es a través del ejercicio de darle gracias a tu mente si tú quieres revisar un poquito más acerca de este tipo de técnicas tengo el video de cómo combatir los pensamientos de ansiedad y depresión que los puede revisar y ahí profundice un poco en esta técnica muy bien el el consejo número dos de cómo fomentar el amor a uno mismo es buscar la autoaceptación ¿se acuerdan que hace rato yo le decía que la autoestima a veces nos lleva un poco al narcisismo y es difícil conseguirla si yo necesito de logros piensa en esto imagínate que tú eres muy bueno en un deporte en tenis por decirte algo tú eres muy bueno en tenis y ganabas partidos y ganabas torneos y todo y un día te lesionas la rodilla y entonces pues sí te rehabilitas y todo pero la realidad es que la lesión fue dura y tus movimientos son mucho más lentos entonces tú sigues teniendo ese cierto nivel porque pues lo adquiriste pero la realidad es que cuando te ponen ya en partidos reales este contra todas esas personas con las que tú competías ahora ya no les puedes ganar entonces antes era muy fácil tener autoestima porque ganabas después de la lesión ya no es fácil tener autoestima porque pierdes entonces ¿qué nos queda? si en esta persona no podemos cultivar autoestima pues lo que nos queda es cultivar la autoaceptación ¿cómo dejo de criticarme para estar conmigo mismo a pesar de mis fallos y de mis errores? sobre de esto hay una pregunta que también me dejaron en en youtube y que se las quiero leer y dice dice Mos Uska dice yo quiero que respondas a la siguiente pregunta ¿cómo puedes amar lo que consideras tus defectos y las partes negativas de ti mismo que te hacen ser tú pero que tú sabes que no puedes dejar de lado porque eso te ha llevado a conseguir metas? básicamente lo que lo que nos pregunta aquí es todas las personas tenemos una parte de nosotros que no nos gusta tenemos actos que básicamente o historias de nuestra vida que básicamente no actuamos como la persona que nos hubiera gustado o simplemente ya no podemos conseguir los resultados que hubiéramos querido tener entonces cuando todo esto pasa nuestra mente ¿qué es lo que hace? que nos engancha tanto nos aferramos tanto a estas historias que lo consideramos imposible de soltar entonces ¿de qué manera comenzar a aceptar esas cosas que a mí no me gustan incluso cosas de mí mismo? pues a través de aprender a diferenciar entre mis pensamientos y yo una cosa van a ser mis pensamientos una cosa van a ser mis juicios y otra cosa soy yo ¿de qué manera quiero ejemplificarte esto? pues imagina que tú estás viendo un noticiero ¿no? imagínate en ese noticiero están dando una noticia y normalmente los periodistas cuando dan una noticia deberían de tender a ser neutros en las noticias que dan obviamente eso cada vez se pierde más porque lo que vende es la polémica y que estés de acuerdo o que estés en contra del candidato de moda pero normalmente el periodismo debería de tender a la neutralidad ¿no? a mostrar hechos y estos hechos neutros normalmente nosotros cada uno los ponemos como buenos o malos y eso pasa también con los actos que nosotros realizamos ahorita o que realizamos antes son solamente hechos que no fueron ni buenos ni malos sino que nosotros le dimos ese matiz la próxima vez que intentes recordar o que recuerdes un evento en el que fallaste en el que te equivocaste en el que actuaste malo te sientes arrepentido imagínatelo de la siguiente manera imagínatelo que lo está dando un periodista en un noticiero y que lo está contando en un tono neutro y ahí te vas a dar cuenta de que vas a poder empezar a separar lo que eres tú de los pensamientos y de todos esos juicios porque esos juicios esos matices esos tonos se los da siempre mi propia concepción entonces intenta escucharlos imaginariamente de una tercera persona de este noticiero que estaría pasando ahí como se diría normalmente nos vamos a dar cuenta de que todas esas cosas son neutras y se ponen solamente digamos de un lado o del otro en base al contexto sobre esto sobre esto hay una historia que me gustaría platicar porque si tenemos tiempo de la historia de la silla de tres patas esta la utiliza Ross Harris en su libro no me acuerdo en cual libro pero él la utiliza y dice es la historia de las tres patas imagínate que yo te quiero vender una silla de tres patas donde la cuarta pata está suelta no está floja y entonces cuando tú te sientas esa silla esa pata floja inmediatamente se cae y se cae pues se cae con toda la persona entonces tú dirías porque tu pensamiento de que eso es algo negativo inmediatamente llega a la mente y tú dices pues esa pata no sirve esa pata es disfuncional esa pata hasta podría decirlo está enferma y si yo te dijera bueno pero es que esta silla sirve para o yo la vendo especialmente para circos donde en el acto de un payaso él se siente y se caiga y haga su chiste o para el caso de que tú la compres y le juegues una broma a algún conocido de que se siente y se caiga y le tomas video y la subes a redes sociales o no sé que tú la quieres comprar para llevártela al trabajo y caerte en el trabajo lesionarte y que te den días de descanso entonces ya no es una silla enferma ya no es una silla disfuncional y ya no es una silla negativa de que dependió del contexto en donde yo la ponga entonces lo que te quiero decir es que la mayoría de esos eventos en los que yo fallé y yo me equivoqué y yo actué mal es una cuestión simplemente de perspectiva imagínate lo que te lo está diciendo el del noticiero para empezar a ponerlo en un tono más neutro el tercer consejo para fomentar el amor a uno mismo es hacernos maestros en relativizar ¿qué quiero decir con esto? vamos a ponerlo de esta manera a veces cuando nosotros tratamos de juzgar o juzgamos a las personas ¿qué decimos? es que eres un desordenado eres un desordenado eres un fracasado eres un y si tienen alguna enfermedad así también los criticamos eres un diabético eres todo lo que tú quieras pero siempre es que esa persona es eso ¿no? es ese adjetivo negativo es ese adjetivo que siempre lo tiende a ser menos ¿no? entonces creemos que las personas son eso entonces vamos a ponerlo de esta manera tú cristian eres este eres un fracaso porque no pudiste hacerla como maestro de universidad ¿no? entonces eso me digo a mí eso me dice mi mente yo cristian soy un fracaso porque no pude cumplir digamos con las expectativas de ser maestro en universidad ¿no? pero y eso es la manera que normalmente hacemos entonces ¿cómo me hago maestro en relativizar las cosas? bueno pues darme cuenta de que la digamos el discurso correcto sería yo cristian soy un fracaso en ser maestro en la universidad no soy un fracaso en todo ¿no? o sea del 100% de las cosas ¿cuántas verdaderamente he fracasado? ah pues fracasé en esta en esta en esta ¿y cuántas he logrado? oye pues nada más he logrado una oye pues mi vida todavía no se acaba vienen muchas cosas en las que puedo no fracasar ¿no? pero si yo inmediatamente digo es que yo soy un fracaso yo soy un fracasado inmediatamente todo esto pues ¿qué significa? que en absolutamente todo me va a ir mal y así nos vemos entonces cuando yo aprendo a relativizar aprendo a tratar de ser lo más asertivo posible tratándome de referir a las cosas en específico que no he podido hacer porque el amor propio no se trata de que yo lo voy a poder hacer todo o todo lo voy a hacer bien no se trata de que hay cosas en las que efectivamente no me va a ir bien o en las que efectivamente voy a fallar pero que no son el 100% o sea de mi 100% de cosas en las que yo quizá fallé pues me doy cuenta bueno más bien en el 100% de las cosas que yo en realidad hice me doy cuenta de que fallé en unas tantas quizá pocas o quizá muchas pero no son en todas ¿sí? cuando yo digo soy un fracaso absoluto pues quizá ya estoy pensando en temas de depresión quizá ya estoy pensando en que hay por ahí alguna situación que se tiene que trabajar pero la mayoría de las personas podemos hacer esto solamente que ¿qué pasa? que la balanza normalmente ¿a dónde se inclina más? yo pongo 10 cosas positivas en un lado pero hay una mala y entonces esta me hizo que pesara más ¿no? así somos las personas pero tenemos que buscar de manera consciente aprender a relativizar ¿qué quiere decir esto? yo les sugiero muchas veces que lo hagan como tratando de pensar en un pastel ¿no? piensa en un pastel y di de todo este pastel si yo lo dividiera ¿en cuántas partes verdaderamente yo me he equivocado? ¿he fracasado o soy esta esta cosa que no vale la pena así como me lo dije en algún inicio ¿no? ah pues a lo mejor en la mitad del pastel bueno eso quiere decir que tengo toda una mitad que no es fracaso tengo toda una mitad que sí puede demostrarlo en algunas otras habilidades en algunas otras características porque de eso es de lo que se trata porque los seres humanos no somos vamos a decir unidimensionales o sea no somos una sola cosa que va haciéndolo igual en todo somos una cosa que lo va haciendo diferente en una gran cantidad de situaciones y que incluso si yo llegué a hacer un fracaso en algún voy a decirlo en 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 alguna habilidad que yo quería adquirir ahorita que me platicaron este que eran que era quien era maestra de inglés alguien en el chat entonces yo digo pues es que yo hasta el momento no he no he podido yo Christian en este momento no he podido aprender inglés de la manera en la que me gustaría entonces he sido un fracaso en aprender inglés todas las situaciones que me todas las veces que me lo he propuesto si quiere decir que voy a hacer un fracaso la próxima vez que lo proponga no porque he demostrado que en muchas otras cosas he podido no ser ese fracaso entonces eso es de eso se trata aprender a relativizar el siguiente consejo muy bien el cuarto consejo para fomentar el amor propio es buscar la conciencia plena de esto he hablado bastante he hablado en aspectos de meditación de mindfulness pero a veces como que se malentiende esta parte de la atención plena y creemos que una persona que hace meditación o que es una persona mindful es una persona que todo está todo el día está meditando y todo el día está este no sé en un estado zen yo les digo muchas veces de que hay un hay un libro una literatura de sunburns le digo yo porque es un libro que lo encuentras en sunburns para los que no saben que es sunburns porque ya vi que soy muy internacional y que hay gente de chile y de argentina y de colombia entonces es una tienda que se dedica a vender libros pero como muy comerciales pues son revistas y libros muy comerciales entonces ahí hay un libro que se llama el monje que vendió su ferrari y yo nada más lo veo y les voy a ser honesto si lo leí no me da pena decirlo porque yo fomento como la lectura de los libros de autoayuda y este pero ese libro en particular decía era la historia de una persona pues que le está yendo mal y se enferma y entonces se va a como un retiro espiritual y se va al tíbet ¿no? y entonces uno dice pues pues sí o sea si yo pudiera dejar todo para irme a volverme monje y este hacer un retiro espiritual y una meditación así en estos lugares pues pues que bien pero ¿a cuánto renunciaría? ¿no? o sea porque renunciaría a todos mis vínculos entonces el precio digamos de volverme una persona así es despegarme o desapegarme de todo lo que es valioso en mi vida en este momento y pues creo que el precio era demasiado caro entonces yo no invito aquí a que se medite todo el día todos los días si tú tienes oportunidad de hacer una meditación de cinco minutos antes de irte a dormir o con ella te quedas dormido pues adelante pero a lo que yo sí invito es hacer conciencia plena y lo que se le llama meditación informal ¿qué es la meditación informal? la meditación informal se trata de que a lo largo de mi día yo me dé periodos de que sea que sea cual sea la actividad en la que yo estoy metido involucre todos mis sentidos en esa actividad que deje de lado cualquier otra acción que yo pudiera estar haciendo por ejemplo si yo me estoy bañando pues entonces colocar todos mis sentidos en ese baño en ese momento en el que me estoy bañando en el olor del jabón del shampoo la sensación que yo puedo tener de no sé de la espuma el olor que se desprende del shampoo es que eso ya lo dije de la sensación térmica del agua cayéndome en la cabeza o sea tratar de colocar todos mis sentidos en esa acción si yo estoy comiendo intentar hacer una comida con atención plena tratar de integrar todos los sabores de probar primero cada uno de los elementos que yo sirve en mi plato por separado luego integrarlos juntos como en la película esta de Ratatouille cuando el ratoncito se come algo y le dice mira saborea esto y prueba esto a su hermano y haz la mezcla entonces intentar hacer eso yo pero no tiene que ser nada más en eso si yo estoy escuchando música porque a veces dicen las personas es que yo estoy escuchando música mientras hago otra cosa entonces dedícale un momento a escuchar la música igual y hasta ni te gusta lo que estás escuchando nada más que la has puesto tantas veces que ya estás acostumbrado intenta concentrar todos tus sentidos quizá en la música o si estás leyendo evita no sé la música en ese momento y concéntrate en leer lo que sea que estés haciendo a veces es raro pero por ejemplo este tipo de transmisiones pues se prestan para para simplemente estarlas escuchando yo escucho de repente de repente varios podcast cuando estoy trabajando pero a veces me dedico a escucharlos por separado simplemente sentarme en el sillón y escuchar el podcast y me doy cuenta de que me puedo concentrar mucho mejor puedo concentrarme mucho y tengo una mayor claridad y de eso se trata la atención plena llevada a la a la informalidad pues a no ser este así hacer una meditación del todo esto sino a tratar de meditar con mis actividades diarias y es igual de válido y es igual de útil y casi nunca podemos este porque porque tenemos inmediatamente ahí el distractor que es el smartphone el celular que inmediatamente nos llegan un montón de mensajes de notificaciones este a las que tenemos que tratar de evitar menos obviamente a las que les lleguen mías y este en eso si nos concentramos y ponemos todos mis sentidos en el nuevo video que haya salido muy bien una forma bueno di varios ejemplos de meditación informal pero uno que tenía aquí anotado y que quería comentarles es que una forma de hacer meditación informal es busca algo bello en tu entorno y concéntrate en él un minuto cualquier cosa si puede ser una nube un árbol este algo bello una foto este lo que sea lo que sea que haya en tu entorno y concéntrate en ese un minuto dale un minuto en el que me voy a concentrar en todas las características y en lo bello de ese objeto o de esa persona que está ahí presente y esa es una forma de estar trabajando la meditación informal el quinto comentar el amor propio es vive tu propia aventura extraordinaria se acuerdan de la película de la aventura extraordinaria bueno esa así le quise poner este consejo vive tu propia aventura extraordinaria de qué se trata de que verdaderamente te permitas evaluar la satisfacción que tú tienes con tu vida y con la forma en la que estás viviendo en este momento y lo hagas por varios periodos hazlo eventualmente cada cierto tiempo yo normalmente lo hago en una escala pero esto es simplemente por el tema de la terapia preguntarle a los pacientes del 0 al 10 qué tan satisfecho te sientes con tu vida anoto ese numerito y después de 10 sesiones les pregunto otra vez hay más o menos qué tan satisfecho te sientes ahora con tu vida si el número no ha cambiado este pues quiere decir que algo no se está trabajando si el número ha subido pues significa que está mejorando no entonces asimismo tratar yo de decirme qué tan satisfecho me siento con mi vida ahora sentirme satisfecho no es lo mismo que sentirme feliz sentirme satisfecho es sentirme pleno sentirme verdaderamente que tengo una vida de calidad que yo estoy viviendo mi aventura extraordinaria porque a veces la felicidad nos engaña porque la felicidad pues si me puedo sentir felices en momentos pero la realidad es que mantener un estado de felicidad es prácticamente imposible y en algún momento seguramente ya he contado esta anécdota pero se las platico de todos modos porque ejemplifica muy bien a lo que me refiero en este punto es que en un momento yo tenía mi número bueno recibí una llamada de un estudiante de psicología y me dice oye es que estoy haciendo una encuesta porque estoy estudiando psicología y quería ver a algunos psicólogos y entonces te quería hacer unas preguntas ¿puedes? y yo sí, sí claro adelante entonces me dice oye ¿tú te sientes feliz siendo psicólogo? y la pregunta inmediatamente le dije que no que ser psicólogo no me hacía a mí feliz ¿por qué no me hace feliz? pues por supuesto que me hace feliz cuando un paciente me dice o cuando veo sus mensajes de que oye me estás ayudando oye lo que lo que me aconsejaste o lo que trabajamos aquí en la terapia me funcionó oye siento que verdaderamente he avanzado pues obviamente uno se siente así de que miren yo soy el mejor psicólogo del mundo ¿no? pero ese sentimiento es casi lo menos pues lo más es que la gente acude contigo y te cuenta cosas tristes te cuenta cosas a veces hasta trágicas que vivieron y pues ¿cómo me sentiría yo feliz de ver el sufrimiento de esa persona? pues por supuesto que no es felicidad entonces ser psicólogo a mí no me hace feliz me hace sentir satisfecho y pleno porque siento que al final estoy ayudando estoy o estoy contribuyendo con mi granito de arena para que esa persona avance y así siento con los mismos videos ¿no? o sea hacer videos me hace feliz pues me hace feliz de repente ver ay este tuvo muchas vistas ¿no? pues claro que o en esta transmisión se juntó tanta gente pues por supuesto que eso me hace feliz pero no se trata de eso se trata de que me sienta yo pleno mientras estoy realizando mis actividades y una vez que ya me auto evalué para decirme qué tan satisfecho me siento con mi vida en este momento si yo le pongo un número adelante se vale el número siete voy a decir bueno entonces ahora viene el autoanálisis ¿qué me hace falta para tener un siete punto cinco? no un diez no un ocho un siete punto cinco un siete punto dos algo bajito porque luego decimos no pues es para el decimos ah pues la que me hace falta a mí es este llevarme bien con toda mi familia no pues eso es este el doce ¿no? o sea hay que marcarlo así poquito entonces yo estoy en siete ¿qué me hace falta para que sea un siete punto cinco? una meta chiquita una meta a corto plazo y luego preguntarme ¿qué me detiene? ¿qué me detiene para yo estar haciendo eso? porque probablemente lo que te esté deteniendo es tu mente tus juicios que ya hemos visto en en este mismo en esta misma transmisión cómo combatir eso a través de la técnica de darle gracias a mi mente muy bien estos han sido mis cinco consejos para cultivar el amor propio pues de mi parte ha sido todo muchísimas gracias por haberme acompañado en este video te invito a que te suscribas al canal actives las notificaciones en la campanita y no te pierdas las transmisiones que realizo en mi canal de Twitch twitch.tv diagonal Chris Nunes psicólogo todos los lunes y jueves a las 8 pm hora del centro de México nos vemos nos vemos